La tana que se encuentra por acá con nosotros los amigos de Salud Especial Vamos a continuar, música totalmente en vivo para ustedes, 110 de sabroso ¡Se te muestra la pista! ¡Buenas noches, hermanito! ¡Buenas noches, hermanito! Yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Y paseando con los amigos, y gozando con los amigos Y paseando con los amigos, y gozando con las amigas Yo como vino, bailo charanca, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, bailo charanca, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como ron, y me amanezco en el esparrasco Yo como vino, yo como vino, yo como vino, y me amanezco en el esparrasco Oh Nita Maledita, recote estoy yo de un hombre, recote Y me digo Teresita, caminando por la calle, recote Oh Nita Maledita, recote estoy yo de un hombre, recote Y me digo Teresita, Teresita me vamos a bailar Teresita me vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar Teresita te voy a regalar Cufia, vamos a bailar ese abrazo, Terecita 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 Cufia, vamos a bailar seu abrazo, Terecita Cufia, vamos a bailar seu abrazo, Terecita Te vengo a gustar, tenés, tenés, te voy a dejar, tenés, tenés, te voy a dejar Eh, 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 eh Una por una la baila el muñeco, toda suerte a la baila el muñeco No pediste bailando con él, me pone triste cuando no lo ve No te he hecho el muñeco, no te he repetido, así recién no baila, no te he hecho el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un beso 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 Se agradece el amor y se llena de ternura la alma Días de amor, pasión que me deseará Coración para dos, que de verdad te amas Porque no puse que romántica Te puedo acariciar, aunque lejos me vaya Y hasta puedo besar, aunque lejos me vaya Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma